La Administración Municipal escuchó las quejas y peticiones de los habitantes aledaños al centro de traslado permanente en el barrio Corazón de Jesús, debido a las constantes peleas y bulla que realizan las personas detenidas. Sí, ayer nos reunimos con todos los dirigentes de esta comunidad y hemos acordado nosotros realizar algunas adecuaciones con toda la explicación que ya se viene dando, estamos ya caminando todo el proyecto que se va a implementar de la construcción del nuevo centro carcelario transitorio aquí en la ciudad de Pasto, que va a reemplazar todo lo que es el centro carcelario de Corazón de Jesús, de la permanente, también ubicado en las Américas, todo eso en un solo sitio para atender esta situación con todos los requisitos de ley. 1.200 millones de pesos se necesitarían para la construcción del nuevo CTP o centro de traslado permanente en la capital nariñense, que descongestione el aislamiento que existe hoy en día en los cuatro CTPs. Y estamos ya prácticamente a puertas de que el gobierno nacional nos entre a cofinanciar con otros 6.000 millones de pesos para construir un centro carcelario transitorio con todo lo que requiere ya la ciudad. No es justo que tengamos una permanente de hace más de 100 años para una población de 100.000 habitantes en ese tiempo, cuando ya tenemos casi 500.000 habitantes. Las autoridades de Pasto a diario capturan a un sinnúmero de personas por diferentes delitos, agudizando cada vez más el sobrecupo carcelario. Esto teniendo en cuenta que los procesos para definir alguna situación son demorados. Tenemos un sistema judicial bastante lento. Hay personas que tienen que permanecer un año hasta que les resuelvan su situación jurídica. Y por eso la intención de la administración de construir un centro carcelario transitorio para más de 500 personas. Porque mucha gente tiene que permanecer hasta tanto pase uno o dos años y les resuelvan su medida o bien condenándolos para que pasen a la cárcel manejada por el INPEC. O ahí permanecen hasta que se les resuelva su situación jurídica.